Comentábamos antes de la pausa, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió a la Organización de Naciones Unidas que le conceda prioridad a las discusiones sobre la privacidad en Internet. Esto luego del proyecto de resolución presentado conjuntamente este viernes por Brasil y Alemania ante ese organismo internacional para frenar el espionaje electrónico. En un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, la mandataria escribió Consideramos que la privacidad en Internet forma parte de los derechos humanos y su defensa tiene que recibir un tratamiento prioritario en las discusiones de la ONU. Tanto Alemania como Brasil son dos de los países que han sido espiados por la Agencia Nacional de Seguridad NSA de Estados Unidos por motivos de vigilancia económica.